Estaremos actualizando al instante en el programa aquí en el Deportivo a partir de las 14 horas como siempre. Estaremos también hablando de la Liga Regional, mañana comienza nuevamente la actividad, una nueva fecha, teniendo en cuenta lo que va a ser la actualidad por ejemplo de la Primera División B, también estaremos hablando del Deporte Motor, del Polideportivo, también en esta edición de Día Jueves, así que mucho para tratar en esta hora de programa, en una jornada realmente agradable, desde lo climatológico en la ciudad de Río Cuarto. Y lo decíamos, vamos a hablar de la Liga Regional en principio, porque en la Primera División B hay un candidato muy serio junto a Independiente Dolores, que es Deportivo Río Cuarto, que hizo muy bien las cosas en la primera ronda, lo está haciendo también en la segunda, ratificando por supuesto su ilusión de ascenso, y estamos en contacto con uno de sus baluartes, en este caso con el delantero Federico Blanco, al cual le damos la bienvenida. Fede, ¿cómo te va? Paco, te saludo, el gusto de saludarte. Hola Paco, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, Federico, preguntarte en principio, ¿cómo se están preparando para lo que va a ser el partido ante Banda Norte? Bien, como siempre, tomando la semana con mucha seriedad, con mucha intensidad, y bueno, por ahí es una semana típica, porque nos toca jugar el viernes, pero bueno, ya predispuestos desde el lunes entrenando para el partido que se viene el viernes a la noche. Por ahí se acortan los tiempos de preparación entre un partido y otro, teniendo en cuenta también el rival que van a enfrentar, como es Banda Norte, un equipo siempre candidato que quiere volver a la máxima categoría, y ustedes que vienen de una levantada anímica muy importante. Bueno, ya vamos a volver con Federico Blanco, hablando de la actualidad del Canario. Fede, ¿ahora me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Bien, perfecto. Sí, 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 perfecto, por ahora te escuchamos bien. Decía, ¿se viene Banda Norte por ahí una semana más corta de preparación a este partido que se viene, luego de lo que fue la victoria? Sí, tal cual, una semana media atípica, porque tenemos por ahí un día menos, pero bueno, afrontándolo como siempre, con responsabilidad y con mucho laburo, que es lo que proponen los profes. Se viene de lograr un gran resultado, teniendo en cuenta lo que ha sido este inicio, por ahí con el empate, en la primera fecha con Belgrano, y después dos victorias de manera consecutiva. ¿Se ha empezado bien una continuación de lo que fue la primera ronda? Sí, tal cual, un poco apostamos a hacer lo más regular posible, y bueno, por el momento los resultados acompañan, y más que nada eso, es trabajar semana a semana, y bueno, por ahí los resultados positivos nos dan un poquito de tranquilidad. Se ha conformado un gran grupo, teniendo en cuenta lo humano, porque se los ve bastante unidos, pero también desde lo futbolístico, realmente son un equipo que tiene varios jugadores que están a nivel de la primera categoría, y que por supuesto quieren mantener esa ilusión latente de llegar a la primera. Sí, tal cual lo que decís vos, se conforma un grupo humano muy importante y muy lindo, que por ahí es lo principal en esto, y después, bueno, las cualidades futbolísticas de cada uno, aportando cada uno lo suyo. Tenemos varios jugadores por puesto, con lo cual los profes van eligiendo, de acuerdo al partido, la mejor opción, así que todos tirando para adelante. Teniendo en cuenta el rendimiento, lo que fue la primera ronda, en donde pasaron por encima a todos, y ahora este inicio, en donde se encuentran segundos en la zona campeonato, a solamente dos puntos, ¿cuál ha sido la clave, Fede, en este proceso? El trabajo, por ahí empezamos el 12 de enero, allá ya pasó un montón de tiempo, y bueno, fuimos puliendo un montón de detalles, cosas que no teníamos antes, que tenemos ahora, suma el club, así que nos ha dado eso una regularidad que por ahí no veníamos teniendo, si bien recién empieza todo esto y falta mucho, estamos tratando de lograr eso. Esto que marcás es muy importante, porque Deportivo no solamente ha crecido desde lo plenamente deportivo, sino también desde lo institucional, que es un privilegio tener la cancha que realmente tienen hoy. Sí, es un privilegio y un sueño por ahí, que es lo que decíamos todos los que jugamos desde muy chiquitos en el club, así que ahora más que nada los más grandes disfrutando de eso, y los más chicos también aprovechando esa posibilidad, de que el club va creciendo día a día, desde la infraestructura, como decías vos también, así que es muy lindo y es una posibilidad, sobre todo para los más chicos, para que disfruten y aprovechen todo lo que tiene el club, que en su momento costó mucho y no lo tenía. Bueno, incluso hay varios equipos de la Primera División A que terminan pidiéndole permiso, terminan alquilando su cancha para lo que van a ser los compromisos de Primera División A, es decir, que está a la altura de estar en la primera categoría. Sí, por suerte la cancha la verdad que es algo muy hermoso y nosotros tenemos la posibilidad de jugar ahí cada 15 días y disfrutarlo a sobremanera eso, la cancha, los vestuarios, es algo muy lindo. Pero bueno, si no acompañan los resultados, por ahí eso queda un poco relegado. Por el momento se disfruta, así que trataremos de seguir igual. ¿En cuanto a juegos, Fede, de tu experiencia, crees que está siendo un torneo más competitivo que el de los últimos años? Digo, ¿un nivel superlativo que se asemeja cada vez más al de la Primera División A? Sí, yo creo que se va asemejando mucho la B a lo que es la A. Si bien hay mucha diferencia todavía que se nota, que en otros años por ahí era lo que sabemos hablar con los chicos, no había tanta diferencia de la B a la A, pero con esto de que desapareció el torneo regional B, el federal B, bueno, hay una A extremadamente competitiva y por ahí la B había quedado un poco lejos. Pues bueno, claramente todo apunta a que la B sigue yendo para arriba y está cada vez más cerca de lo que es la A. Desde el punto de vista nuestro, de la forma que trabajamos, creemos que tenemos un cuerpo técnico claramente de A. Entonces, desde las formas apuntamos a eso y a estar lo más cerca posible. Pero sabemos que la B es otra categoría, es extremadamente difícil y no hay rivales ni fáciles ni débiles. Entonces, son todos los partidos finales, por eso nos tomamos así. Fede, las dos últimas, ¿es tu gran sueño y de varios chicos que han nacido en la institución de llevar a Deportivo a la máxima categoría? Sí, indudablemente que todos los que crecimos en el Deportivo y más con el tema de la cancha, como decíamos recién, es un sueño y una ilusión muy grande. Pero bueno, sabemos que hemos estado muchas veces muy cerca y sabemos que no es nada fácil. Con lo cual, estamos ilusionados, obviamente, pero tenemos que seguir laburando porque es un camino largo y difícil. Y si viene Manda Norte, un rival de jerarquía, que es uno de los que está luchando por volver a la máxima categoría, un rival, un equipo histórico en la ciudad de Rio Cuarto, ¿cómo hay que salir a jugar este partido? Claramente sabemos que Manda Norte está en un lugar al que no le corresponde mucho, ¿no? Sabemos que es un club histórico en la ciudad y que debería estar en otra posición, pero bueno, hoy les toca pelearla ahí junto con nosotros. Es un rival durísimo, de mucha intensidad. Conocemos también al técnico, entonces sabemos a lo que nos exponemos el viernes. Es un partido duro, trabado y que se va a definir en los detalles. Fede, te agradezco muchísimo estos minutos con el Deportivo. Desde ya, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo y que tengan linda tarde. Ahí está el testimonio de Federico Blanco, el delantero de Deportivo de Rio Cuarto, que está segundo en la zona campeonato, a dos puntos solamente de Independiente Dolores, de General Cabrera, que es el líder que tiene en esta segunda ronda a la primera división B. Y bueno, ahora va a jugar, como decía bien Federico, mañana ante el conjunto de Banda Norte en el duelo que se lleva, por supuesto, todas las miradas en la segunda división del fútbol río cuartense. Vamos a marcar la primera pausa en esta edición del Deportivo y ya venimos con más. Música 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 ¡Gracias!